Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video Como ya notaron en el titulo Lo que venimos trayendo aquí esta vez Es un nuevo teléfono, un smartphone El cual fue anunciado por su creador Conocido como Andy Rubin Y para quienes no sepan quien es Andy Rubin Esta persona es la responsable de la creación de Android Es el creador de Android como tal Les cuento un poco de su historia En 2003 Andy Rubin fundó Android con otros tres compañeros Dos años después Android fue adquirida por Google Y Rubin ayudó a Google a llevar a cabo Android como hoy lo conocemos O como en sus inicios fue su evolución Y lo logró convertir en un excelente proyecto de negocio Hoy en día Android se encuentra en más de mil millones de teléfonos TV, autos y relojes inteligentes En 2014 Rubin abandonó Google Debido a algunas acusaciones que hubo en su contra De algunos delitos Y bueno Después de esto Él se centró en la creación de hardware de smartphones principalmente Y creó una empresa conocida como Essential Fue su primera compañía después de Android Y crearon en ese tiempo Hace poco de hecho Un smartphone conocido como Essential One O Essential Uno Más bien Essential Phone Así se le conoce Que trabaja pues obviamente Pues bajo Android Como todo lo que ya sabemos Y pues que Que traía ciertas promesas y ventajas con él Pero bueno Fuera de toda esta historia A lo que vamos Hace unos días Más bien hace unas horas Este tipo Andy Nos mostró en Twitter Lo que era un dispositivo Todavía no se sabía Si se trataba De un teléfono bajo su compañía de Essential O era un nuevo proyecto Pero después fue confirmado por la misma Essential Que si se trataba de un proyecto Creado por ellos Bajo la tutela de Andy Conocida como Project Gem Entonces Este es el teléfono Más que nada Es esto lo que Lo que les estoy mostrando en la pantalla Como pueden ver Es un teléfono un poco extravagante En cuanto a color Pero es un teléfono muy pequeño Aquí pueden ver El diseño trasero que tenemos El cual pues trae unos colores pues Asemejando lo que viene siendo Pues una gema Una piedra preciosa Y bueno En la foto se alcanza a ver Que también tenemos de fondo Una case Que como es costumbre Hoy en día En los teléfonos Android Que traen su case de fábrica Pues esto Esto nos da la señal De que de verdad Va a ser un teléfono Que va a ser lanzado No sabemos cuándo Ni qué será Ni cómo Pero Sin duda que es algo No le voy a decir innovador Sino algo Algo extraño Algo revolucionario En lo que se conoce Hoy en día En el mundo de los teléfonos Anteriormente Ya vimos Con el Con el Xiaomi Mi Mix Alpha Aquí les dejo la La tarjeta Para que lo vean Por si no lo han visto Pero como ya vimos Ese tipo de dispositivos Pues son muy extraños Pero este dispositivo En especial Lo que tiene Como pueden ver Es que es muy pequeño En la parte trasera Como podemos ver Tenemos una cámara No se sabe de cuánto Megapixel será Ni nada Pero tenemos Lo que viene siendo La cámara Traemos Un flash En la parte superior Izquierda Y debajo de la cámara Traemos lo que parece ser Un sensor de huella Y bueno Esto es todo Por la parte trasera Pero en la parte frontal Aquí es donde De verdad Vemos Lo que es el teléfono Primeramente Vemos Que su diseño Del sistema operativo De verdad Se nota Que es creado Por alguien Que sabe Sobre Sobre La codificación De Android Él es el creador Obviamente Entonces Aquí como podemos ver Tiene un diseño Muy Pues muy agradable Se ve Me recuerda A estos sistemas operativos De los smartwatch Por ejemplo Como pues los Android Wear O los de Principalmente a mí Al Apple Watch Me recuerda mucho Pero lo destacante Es el tamaño De este teléfono No sé si se pretenda Que sea un teléfono Que podamos usar Al fin Con una sola mano Sin que se nos esté Ladeando Sin que tengamos Problema O sea algún nuevo Tipo de De teléfono Pues que simplemente Sea para algunas cosas Más sencillas No lo sabemos Pero aquí podemos ver Tiene algunos widgets Aquí Y también tiene aquí En la parte de arriba En la parte superior Lo que vendría siendo Se cree que es La cámara frontal La cámara selfie Y también Aquí como vemos Tenemos lo que Lo que vienen siendo Pues los botones Que tenemos Comúnmente En Android El botón de regresar Y el botón de home Parece ser que son estos De la parte superior central Y parte superior derecha Y arriba tenemos Lo que Lo que es el altavoz Para llamadas Pues aquí se muestra En las fotos Algo de lo que Es su funcionamiento No nos deja ver Mucho en realidad Pero también Nos mostró Lo que viene siendo Un video El cual Aquí les dejo Para que Para que lo vean Como es Esto fue un video Grabado por él No son renders No son Suposiciones Es un video Que él mismo subió Y como pueden ver Es un color Muy reflejante Parece ser Que es cristal No se sabe Si será cristal O no Pero Como les digo Es un teléfono Muy atrevido La verdad Con un nuevo diseño Que Que pues Nunca habíamos visto No se había visto Nada parecido Por el momento Aquí vean La comparación Con su mano Con la mano De la persona Es demasiado Pequeño El teléfono Obviamente En cuanto Al anchor No tanto En cuanto A la altura Pero Si Parece ser Pues una Una idea Nueva De smartphone Pero no se Ustedes Que opinen Que creen Que pueda Traernos Novedosamente Algo Que Que su Creador Que a la vez Es el creador De Android Nos diga Que va a ser Un teléfono Pues revolucionario Que cambiará La forma De De ver Un sistema Operativo Y de ver Un Un smartphone No se Ustedes Que opinen De esto Y bueno Pues quedamos A la espera De nuevas Noticias De este dispositivo Puede Y ojalá Y sea Un dispositivo Pues interesante Un dispositivo Novedoso Que Que nos traiga Pues algunas Ventajas Sobre lo que Ya tenemos Ojalá Y si Pero bueno Con esto Termino el video De hoy Un video Rápido Simplemente Para que vieran Lo que Lo que estaba Nuevo Ahora Como va la Tecnología Lo que está Sonando Ahora Y bueno Pues los dejo Con este video Y pues no olviden Suscribirse No olviden Dejar su like Dejar sus comentarios Sus dudas Sus suposiciones De que pueda Hacer esto Y yo los dejo Con esto Y me despido Mandándoles un saludo Hasta donde estén Y que estén Bien amigos